Y hay un problema adicional, con todo respeto, perdón, hago este comentario, y hay un problema adicional que no está todavía en estas estadísticas, porque es muy difícil reflejarlo, y es que en Colombia los altos cargos de las muchas entidades públicas, de las muchísimas entidades públicas, tienen altos sueldos, más altos que el promedio del sector privado, que luego se reflejan en altísimas pensiones, entonces hay una transferencia multiplicada hacia esos cargos públicos que son detentados o peleados, ejercidos por la clase política. Toda la clase política quiere tener a sus parientes, primos, sobrinos, y hasta en quinto grado en esos cargos para que luego se pensionen. Y eso sucede en el sector nacional, en el sector departamental, y en el sector municipal, y en las muchas entidades públicas y semipúblicas que han creado también los sectores políticos en esas entidades nacionales, regionales y locales. Perdón. Bueno, eso es lo mismo que ocurre en Chile, es lo mismo que ocurre en Estados Unidos, es lo mismo que ocurre en casi todas partes. Los funcionarios públicos en promedio tienen mejores salarios, muy superiores, a los trabajadores del mundo privado. El Estado, si ustedes quieren que sea plenamente honesto, se está grabando, esto es un problema para mí, pero lo voy a decir igual, como no soy candidato, puedo decir lo que pienso. El Estado es un botín. En todas partes, en algunas partes más que en otras, pero es un botín. Y en parte los lobos están a cargo del Estado. Entonces, claro, el incentivo de quien está en el gobierno, en el Estado, en el aparato público, es pagarse lo más posible como el de cualquier ser humano. Y recibir lo más posible y ojalá poner a toda su familia a trabajar del Estado, que en definitiva es vivir del Estado, vivir de los contribuyentes, de la gente que paga impuestos. En Colombia urge una reforma modernizadora del Estado para profesionalizarlo 100%. Y que no pueda existir esos casos de los políticos que meten al hermano, al cuñado, al perro, al gato, todos a trabajar el gobierno. Eso no debiera ser el caso, ¿verdad? Nueva Zelanda es un ejemplo que hay que mirar con cuidado en eso. Pero es cierto, y Milton Friedman hablaba del triángulo de hierro, que forman políticos, burócratas y grupos de interés que vienen del Estado, incluyendo muchos empresariales, por lo demás. Que les conviene, que los gobiernos les cierren la competencia, que les den subsidios, que eso también. Y ese triángulo de hierro es muy difícil de romper. Muy difícil de romper. Son grupos que están organizados, en control del poder, y que viven a expensas de todos los demás. Ese es un problema que se ve en casi, yo diría casi todo el mundo. Y la única forma de combatirlo es generando conciencia. Por eso, los insto a tomar seriamente la batalla de las ideas en sus manos, y que la gente tome conciencia. Porque en algún minuto ese sistema termina por generar mucho más problemas que beneficios. Y termina colapsando. Si es que no se administra con cuidado. Es así. Mira, quería preguntarte, si bien es atractivo tu idea, es un hecho que la población necesita unos subsidios del Estado mientras no tenga los ingresos suficientes para comprarlos en un mercado, que sería lo ideal. Pero ahí hay una, digamos, un mecanismo perverso que hace que aumentar el ingreso básico de las personas pues genera problemas de productividad y de competitividad con otras economías. ¿Cómo resolver ese problema? Porque yo creo que bajar los subsidios podría ser lo mejor, pero también es un hecho que cuando hay discusión, por ejemplo, aumento de salario mínimo, los empresarios resienten con razón ese aumento. Entonces yo creo que ¿cómo se resuelve ese dilema? A ver, Colombia no está ni siquiera entre los 40 países con mayor libertad económica del mundo. Y si quieren saber cuáles son los primeros, Suiza, Singapur, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda, países así. ¿Por qué digo esto? Porque la mejor forma de derrotar la pobreza y dar oportunidades es con una economía que crece vigorosamente. 4, 5% y se olvida el problema de los subsidios. Nosotros en Chile tenemos hoy un 7% de pobreza, 8%. Teníamos hace 25 años atrás 50% de pobreza. ¿Cómo logramos superar la pobreza? Todavía tenemos algo, pero con crecimiento económico de 5, 6, 7%. Parece una cosa obvia decir que la pobreza se supera creando riqueza. Pero nuestros países no están obvios. Entonces eso es lo primero, ¿no? Que si tú tienes una economía que está creciendo, está generando empleo, se está capitalizando, los ingresos van subiendo. Y la gente puede empezar a pagar sus cosas y las de sus hijos. No sé cuántos de ustedes vienen de familia aristócrata, ¿verdad? De la nobleza europea. En Colombia me dicen que hay un gran número y que están todos en Santa Marta en una convención. ¿Ah? Pero si examinamos nuestra propia historia de nuestro antepasado, padre o abuelo, o bisabuelo, da lo mismo, vamos a encontrarnos con que eran gente muy pobre, que partieron muy de abajo. Incluso tal vez muchos de ustedes partieron muy de abajo. Y eso es lo que se tiene que aplicar a los demás. Ahora, el gobierno por supuesto que puede jugar un rol redistribuyendo focalizadamente de manera inteligente con políticas públicas bien hechas. Pero tiene que ser una redistribución primero que no sea muy distorsionadora desde el punto de vista del crecimiento económico. Es decir, si tú se hableas con impuestos a la gente más productiva, se te va del país, el capital se te va del país y no resuelve absolutamente nada. Vas a tener entonces más gente en la calle, más gente pobre, entonces el Estado va a decir que entonces necesitamos redistribuir más todavía. Y con lo cual se empeora el problema. Pero tú puedes hacer políticas públicas, sobre todo en educación, que es muy importante para que la gente salga adelante, ¿verdad? Y tenga después buenos empleos. que podemos discutirlas en detalle. En mi juicio el Estado no iba a controlar nada de la educación, debiera ser fundamentalmente un sistema supervigilado por el Estado, pero administrado por privados como es el caso de Chile, que tiene los mejores indicadores de educación de toda América Latina y que el gobierno socialista de la Presidenta Bachelet volvió a estatizar prácticamente, porque para su ideología esto era inaceptable. Pero en Chile, el 70 y tantos por ciento de los alumnos iban a colegios particulares. Está bien, no teníamos el nivel de Singapur, por supuesto que no, estamos en Chile, pero teníamos los mejores índices de América Latina y tenemos la mayor movilidad social en toda América Latina. La educación en eso ha sido fundamental. ¿Cómo es la educación en Colombia? Por lo que he oído no es muy buena. Está en manos de la izquierda. Eso es. Hay un problema serio y es que tanto la justicia como la educación ha ido siendo impregnada por una izquierda fuerte. Porque para nadie es un secreto que la política distributiva, y eso les pasó a Chile, la política distributiva la prefieren a la política productiva. Aquí hubo un presidente que su blog era trabajar, trabajar y trabajar. sacó incentivos para la hotelería, para bienes de capital, etcétera, y este gobierno entró inmediatamente, cambió todas las reglas del juego. Un gobierno populista. Porque, ¿qué consejo nos podría dar para cambiar ese populismo que usted es autor de un libro muy interesante con Gloria Álvarez? ¿Qué consejo podría darnos para cambiar en este momento que estamos en la antesala de unas elecciones para crear conciencia productiva y no distributiva? Por los gráficos que usted acaba nombrar, pues... Bueno, efectivamente, lo primero es asegurarse de que nadie con ideas parecidas a las de Santos llegue al gobierno. Yo no soy colombiano pero lo veo desde afuera y hay que ser ciego para no darse cuenta de lo que está pasando. Y lo segundo que nosotros tenemos todo un capítulo escrito sobre esto en el libro El engaño populista es que aquellos que se interesen por una sociedad libre y porque el populismo no siga generando la devastación que ha generado en nuestros países tienen que comprometerse en la lucha por las conciencias de las personas. Miren, Antonio Gramsci, ¿ustedes lo conocen? ¿Han oído hablar de Antonio Gramsci? ¿Quién oído hablar de Antonio Gramsci? Aquí hay un par que han oído hablar de Antonio Gramsci. Gramsci fue fundador del Partido Comunista Italiano y fue uno de los intelectuales marxistas más importantes del siglo XX. ¿Qué es lo que dijo? Y por eso lo que usted dice es cierto. Gramsci dijo, miren, Lenin estaba equivocado. De lo que se trata no es de llegar al poder por la revolución violenta porque eso genera mucha resistencia, a la larga la violencia no se sostiene, etcétera, etcétera, etcétera. De lo que se trata es de dar una batalla por las conciencias de las personas ¿cómo logramos apoderarnos de las conciencias de las personas o infiltrarla? Bueno, tenemos que dar la batalla por la cultura y lograr hegemonía cultural, así la llamaba él. Tenemos que entrar en las telenovelas, en el arte, en las escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación, en las iglesias, etcétera, etcétera, y empezar a generar una conciencia que sea contraria a este sistema capitalista, ¿verdad? Como él hablaba. Una vez que la gente cambia su forma de ver el mundo con nuevas creencias, que son propias del socialismo, decía él, el sistema va a caer por sí solo. Esa es, a mi juicio, la pelea más importante y la de largo plazo. ¿Por qué? Porque si no, vamos a estar siempre preocupados de la próxima elección, de la próxima elección, muertos de miedo, casi con los pasajes comprados por si no sale nuestro candidato para irnos del país, ¿verdad? Porque no hemos cambiado la mentalidad, la forma de ver el mundo de una buena parte de la gente que habita en nuestros países. Esa batalla por las conciencias es la clave. Y para eso hay que organizarse, hay que encontrar intelectuales, figuras públicas, etcétera, que empiecen a hablar, que le hagan clases en las universidades, que sean profesores en las escuelas, que estén en los medios de comunicación muy importantes, haciendo análisis y defendiendo las ideas correctas, digamos, y debatiendo en todos los foros. Porque esto es como cualquier mercado, acá ustedes son todos gente de negocio. Si ustedes no ofrecen un producto, la gente no lo puede comprar. El mercado de la idea es igual. Si el 80% de lo que se ofrece en todos lados, es de un color o el 90%, no es raro que la mayoría o un número importante de personas vaya por ese lado. Entonces, Oliver Stone con su documental sobre Chávez. Pero nosotros no hemos visto ningún documental de otro director de Hollywood contrario a Chávez. Esas cosas influyen. Influyen mucho. Aquí entiendo que una telenovela que fue muy influyente en la forma de cómo una parte de la ciudadanía veía a la FARC y a los guerrilleros. ¿Ustedes creen que eso fue casualidad? Eso influye. Yo no conozco el detalle, así que no me pregunten en el detalle. Pero eso influye. Axel, te tengo una pregunta. Yo lo puedo repetir. Perdón, repito, que yo personalmente agradezco mucho al comandante Chávez y a Maduro que detentaron el poder y que manejaron un país que tiene toda la riqueza del mundo, el más rico, petróleo, más que Arabia, cobalto, hierro, aluminio, riqueza natural, biodiversidad. Concentraron el poder y lo manejaron en el país como han querido y han llegado al caos tan terrible en estos años. Pues está demostrando en la historia de la humanidad que esas ideas y que ese comunismo y que ese socialismo, por más que se quiera restaurar en el siglo XXI, no conduce a nadie y a nada sino a la pobreza infeliz y la gente esparciéndose por el mundo. Eso hay que, yo le agradezco a él. Ya en nuestro país tiene unos efectos, por ejemplo, unos políticos de izquierda ya han marcado diferencia con los señores, nosotros no podemos hacer eso, tenemos un espejo en donde mirarnos. Yo personalmente le agradezco a Chávez. Uno, yo me formé en la generación de los 60 y de la revolución cubana y era nuestro ejemplo y China reconstruye y la madre Rusia. Todo eso se derrumbó y tenemos esta realidad. Yo se lo agradezco. Es cierto que el caso venezolano nos sirve a nosotros para reflejar, pero hay que explotarlo comunicacionalmente, hay que estar en todas partes mostrando eso. Ahora, ¿qué acaso no estaba? ¿Cuba antes de Venezuela? Cuba estaba ahí. La Argentina, los Kirchner, estaba ahí. Todo el desastre, ¿no es cierto? Boliviano, también estaba ahí. No es de la misma magnitud, no se puede comparar. Exactamente, uno creería que estas ideas, lo de Venezuela, habría sido imposible. Si yo les preguntaba a ustedes 20 años atrás, ¿ustedes ven Venezuela como está hoy día? Me habrían dicho pero es imposible. Ninguna opción. ¿Cuál es la lección? Que no nos podemos confiar. Hablen con los venezolanos. Y si se hubieran imaginado que Venezuela iba a estar algún día donde está hoy. Efectivamente, con las mayores riquezas petroleras del mundo y todo eso. Hablen con los venezolanos. Pero ¿sabes qué es lo que más me sorprende a mí en el caso de Venezuela? A mí me tocó exponer en el Parlamento Europeo con el papá de Leopoldo, Leopoldo López Padre. Y la exposición del padre de Leopoldo fue una defensa del socialismo conceptualmente. Diciendo que el socialismo no hacía lo que estaba pasando en Venezuela de perseguir opositores, meterlos presos y un montón de otras cosas. Él obviamente se veía muy afectado por la situación de su hijo y yo creo que lo decía de buena fe. Y después le dije pero ¿tú te das cuenta? Le dije que esto es el inevitable resultado del socialismo. Tú no puedes eliminar la economía privada restringida dramáticamente sin destruir todas las libertades. Incluso la democracia. ¿Conocen un solo ejemplo de la historia? Un solo ejemplo en que se ha destruido el sistema de economía privada o se haya estatizado a todo y la democracia ha subsistido yo los invito. Denme uno solo. No existe ni siquiera uno. No existe. Podemos entrar a analizar profundamente por qué esto es así pero la oposición venezolana es socialista y ellos no tienen un plan y un programa de reforma para lo que venga después. Capriles es socialista. Socialista no chavista pero no tienen claro cuáles son las instituciones que van a permitir que el país salga realmente adelante y el discurso que va a impedir que este virus populista lo siga contaminando. Entonces yo sí creo que lo de Venezuela ayuda lamentablemente con un costo gigante para los venezolanos es muy trágico pero no nos podemos quedar con eso no nos podemos quedar conformes porque mientras algunos están diciendo que lo de Venezuela es un desastre y ya la mayoría está poniéndose de acuerdo en eso porque ya es impresentable simplemente defenderlo pero Chávez lo defendía mucha gente acuérdense éramos pocos los que lo criticábamos en todas partes había admiradores de Chávez hoy día es fácil cuando el régimen ya se ha convertido en una dictadura atroz y que tiene todo el mundo muriéndose de hambre criticarlo pero nadie la vio venir pero mientras hace eso hay gente que todavía está trabajando porque cree fuertemente y firmemente que si les dan otra oportunidad ahí sí que el socialismo va a funcionar y eso le puede pasar a Colombia en 20 años en 10 años nos puede pasar a los chilenos nos puede pasar a cualquiera así que no nos podemos confiar así como estaba Cuba y pasó lo de Venezuela está Venezuela y en el futuro le puede pasar a Colombia le puede pasar a cualquier país no podemos confiarnos ni un segundo y para terminar les digo una cosa y siempre la digo y la voy a repetir si el socialismo no le funcionó a los alemanes no le funciona a nadie Axel regálame una Axel una preguntita disculpa te saludamos de aquí del movimiento libertario Barranquilla y Colombia te iba a hacer una pregunta ¿cómo te consideras liberal o libertario? liberal clásico esa es una discusión que podría tomar mucho rato pero yo te diría liberal clásico hay muchas diferencias entre los liberales clásicos entre los mismos libertarios es difícil hay utilitarista hay libertarios seguidores del derecho natural hay distintas opciones es una pregunta muy profunda ok ante eso ¿puedes hacer una pequeña definición de qué es libertario? bueno un libertario es una persona que cree yo diría en un respeto absoluto por los proyectos de vida de los demás y eso implica respetar ciertamente la propiedad de los demás porque evidentemente ustedes comprenderán que si yo no respeto su derecho de propiedad no solamente no estoy respetando como diría Nozick el tiempo de vida que le han dedicado a adquirir ese derecho de propiedad sino que estoy prohibiéndoles a ustedes perseguir sus fines como ustedes lo determinen con los medios que ustedes han conseguido por su propio esfuerzo en consecuencia no existe como pretende cierta izquierda progresista o gente así la libertad sin un respeto absoluto por el derecho de propiedad o sin un respeto fundamental por el derecho de propiedad a veces hay excepciones en fin pero eso es la esencia diría yo de un libertario o del pensamiento liberal más clásico entonces nadie tiene el derecho a obligar a otro a perseguir un proyecto de vida que no es el que esta persona ha elegido ni tiene derecho a impedirle perseguir este proyecto de vida y eso corre para todos por lo tanto todos tenemos la obligación de respetar idéntico derecho para todos los demás gracias